A través del juego se consigue captar la atención y la motivación del alumnado para trabajar la Agenda 2030 y sobre todo trabajar el ODS-1, que es el tema de la pobreza, y cómo ellos, a través de su contexto social, lo llevan a cabo en práctica a un juego. Entonces yo considero que es una forma muy atractiva, muy lúdica, de que el alumnado participe y empiece a tomar conciencia y participación. Pues hemos cogido un juego que se llama Pandemic, que va sobre cómo quita la pandemia y nosotros lo hemos adaptado a la pobreza. Con todos los países y todas las ciudades, pues allí hay diferentes pobrezas, hay muchas, hay pocas, va dependiendo, y con los médicos y todo eso, y con las personas que ayudan, pues van disminuyendo la pobreza. Esta es la primera vez que estamos creando juegos. Hemos buscado diferentes países para poder acabar la pobreza. Están trabajando la pobreza, que dentro de diferentes métodos lo que queremos conseguir es que la disminuyamos o ayudar a que tampoco sea tan efectiva. Pues vamos a hacer como centros donde algunos van a dar comida, alojamiento, hay médicos, hay las personas que dan la comida, dan ropa. Estuvieron buscando palabras relacionadas con el tema y ahora también han estado buscando hoy, en la sesión de hoy, han estado buscando también índices de pobreza de diferentes países, diferentes ciudades para relacionarlos con el juego. Son cosas que van aprendiendo y que se pueden adaptar a los currículum de las asignaturas. Aprende que puedes dar un kilo de alimento en la iglesia o lo das en tu colegio para un proyecto y un montón de cosas. O cuando viene Cáritas, da un euro, un euro y algo, por lo que tú quieras dar, en la misa la recorrecta, intenta dar ropa en Madre Coraje, todo lo que sea que no haya tanta pobreza en el mundo, pues es mejor para todo el mundo. Se trabajan varias competencias del currículum, no solamente la parte artística, sino que también ellos, pues mira, se trabaja el lenguaje, que le den al coco de cómo vamos a escribir esas normas. También se trabaja mucho la lógico-matemática, en cierta forma. Se trabaja la geografía, se trabaja la historia. Después también se trabaja mucho el tema de, oye, esa creatividad, que muchas veces en los centros le damos más importancia a trabajar las lenguas, las matemáticas, el inglés, y nos olvidamos de que esa originalidad del niño y la niña se tiene que trabajar. El tema de jugar es algo que a todo el mundo le gusta y, bueno, pues bien. Estamos haciendo, creo que es un juego divertido y que, de diferentes formas, no siempre es hacer lo mismo como en otro juego. Yo creo que se lo van a pasar bien y es un juego muy divertido, pero el juego puede durar una hora porque no es lo mismo un juego que dura muy poco tiempo, que dura en 20 minutos, lo termina, que es un juego de una hora que te puede reír, que te puede divertir, que suje cosas, que el personaje que te toca no tiene cosas muy buenas. Además, pues hay que ir divirtiéndose porque si un juego tú no te diviertes, no es un juego que valga mucho la pena.